Este programa no sería igual sin su bajadón. Max, ¿tú sabes algo de Platón? Platón, claro, claro, tengo una carta de él. ¿Sí? ¿Me la lees? No se diga más. Mira, acá dice, la ligerita clásica, la hamburguesa lo pobre, hamburguesa Platón. ¿Qué estás leyendo, Max? El Platón, la hamburguesa es el Platón. No me refería a eso. Tengo un examen. Tiene tocino. A ver. Sanguchería de Vileri, el Platón. Encuéntralos en Instagram como elplatónperú. Realiza tus pedidos por DM con el código LOQUICHI10 y obtén descuentazos. El Platón, sabor que te hace filosofar. La ignorancia es la semilla de todo mal. El comienzo es la parte más importante del recorrido. A caballo regalado. Pobrecito caballito. Seguro estaba viejo y cansado. Parecen testículos. Yo creo que sí debemos de contarle a la gente que el equipo está creciendo. Ya no somos dos, ahora somos tres. Vamos a presentarles a todos ustedes a Pestrulo. Pestrulo, bienvenido, Pestrulo. Bienvenido, Pestrulo. No, en el último programa apareció, creo, ¿verdad? Sí, un ratito nomás. Apareció un ratito. A golpearte. Entonces, algunos estaban preguntando, ¿quién es ese pececillo curioso ahí que de repente se está horneando? Entonces, la verdad es que ese día fue su casting. Fue el día de casting. Aprobó, pasó. Ahora Pestrulo se encuentra trabajando en la producción con nosotros. Estamos muy felices de tenerte aquí, Pestrulo. La verdad es que eres muy divertido, ¿no? Sí, siempre tiene la precisa. La precisa. Bueno, Pestrulo se gobiano nos va a acompañar de ahora en adelante en los programas porque... Y no solamente aquí como coanimador, sino también detrás de cámaras también va a estar apoyando, va a estar al tanto de las luces. Entonces, ahí ustedes verán el nuevo intro que tenemos. Es verdad. Bueno, Max, es hora de las noticias. Hay noticias chéveres, hay noticias malas, como todos los días. Estamos en Perú, ¿no? Pero podemos distraernos un poquito, por ejemplo. Claro que sí. Ya yo creo que toda esta semana la gente ha estado cansada también de lo mismo. Bueno, ¿qué te has enterado? Algo nuevo, algo diferente. Cada vez es peor, ¿no? Cada vez es como que, ah, sáquenme de aquí. Ya déjennos ya, que estamos muertos. Sí, exacto. Ya basta, por favor. Claro, bueno. He visto una noticia que se ha filtrado el pack de Chris Evans. O sea, del Capitán America. Me muero. De American Capitán. ¿Pero qué? ¿Le hackearon? ¿Me vas a decir? No, 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 no. Le pasó la de Andrés Víceps, échalo. Pero, o sea, no... ¿La de Ricolas? Sí, 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 pero no la de depravado, sino la otra, la que se huevió y subió su pack. O sea, quiso subir cosas de todo el carrete, ¿no? De su galería. Quiso subir cosas y parece que se le fue el dedo y metió ahí su pack y lo mandó y se publicó y la gente se murió loquísima. Pues, ¿cómo es eso, no? Por eso, muchachos, nunca, nunca tengan ahí... Tenganlo en otra carpeta. Sí, sí, sí. Aparte, tampoco anden armando su pack cuando están calados, porque ese es el problema. Exacto. Tú estás ahí con tu dedo ahí mirando la foto y con la pechula, ¡plac! ¡Enviar! Exacto. Y ya está ahí. Es que es táctil. Claro. Y cuando uno es circuncidado es más sensible. Claro, y ese travieso, tú sabes que tiene vida propia. Y se va. ¡Qué sexo! ¡Cabezazo! ¡Apárate hoy! Al toque nomás. Claro, entonces yo creo que eso le ha pasado. Dicenía estaba calato, estaba mirando su foto y su pechula, ¡plac! ¡Enviarle! ¡Exacto! Así sonó. Porque es la de Capitán América, tiene que sonar así de... Esa huevada de diamante. Explotó su celular todavía. Se entrenó con ese escudo, chévere. Ya bueno, la cosa es que Chris Evans es tan chévere que sus seguidoras, sus seguidores, lo que han hecho es, no, pobrecito, no hay que cagarlo, mangas. Entonces, como se estaba haciendo trend, se estaba haciendo súper viral lo de su pack, la gente lo que ha hecho es poner hashtag Chris Evans y lo que hacen es subir fotos de Chris Evans con su perrito. Y tiene un montón de fotos con su perrito, pues, ¿no? Su salchicha. Perrito. Con su hot dog. Bueno, ya. Ahí, que está. Me voy a rir así que se me ve una papada. No, la foto que sale, Chris Evans paseando a su perrito, sale la correa, baja la foto. Como el negro de WhatsApp. Como el negro de WhatsApp. Bueno, no creo, ¿no? Pero bueno, ya. La cosa es que ahora, entonces, si tú buscas Chris Evans en Twitter, ¿sí? Buscas Chris Evans, la gente se está encargando de que el trend de Chris Evans sea fotos de él y su perrito y no de él en perrito, que es lo que nos interesaba, ¿no? No, mentira, no nos interesa. Y eso me parece genial. Genial, porque si hubiera sido al revés, ponte. Imagínate que hubiera sido el pack de Scarlett Johansson. Ah, pero del perrito. No, imagínate que hubiera sido mi pack. ¿Qué fotos pondrían ustedes para que sea trend eso y no mi pack? Para evadir, dices. Claro, para que me ayuden. Para que me ayuden y yo no pase un mal rato. Porque en realidad sí pasa esto de casualidad. Porque yo subo mi foto, calata, porque yo quiero. O sea, me está diciendo que la gente ayudó a Chris Evans a que no se propague sus fotos íntimas. Exacto, no fue como con Ricuelas. No, si van a... Con Ricuelas, puta que todo. Ya pasa. Sí, brother. Entonces, te está diciendo que cuando la gente va a buscar el pack de Chris Evans van a salir fotos de perrito. Fotos de Chris con el perrito. A menos que busques Chris Evans naked. O sea, si yo pongo Chris Evans desnudo, ¿resale la foto de Chris Evans con el perrito? Vamos a buscar, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si lo buscamos en este mismo momento? Bueno, la gente lo está haciendo así, está haciendo trend esa huevada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que Chris Evans pase un mal rato, ni que tampoco tenga un mal récord en su... Todo por un error. Todo porque se le fue el dedo y mandó lo que no debía. ¿Se le fue el dedo? Se le fue más que el dedo. Se le fue más que el dedo. Ay, ¿verdad? Tú no me dejas, ¿ves? Yo... Pero ha visto cómo yo digo sin ser... Ya. Ya. Nada más te diré que... A ver, Chris Evans. La gente no sabe nada más. Brother. ¿Ya ves? Fotos de perrito. A ver, vamos a poner imágenes. Solo full Chris Evans, full Chris Evans. ¿Te has puesto Chris Evans desnudo? No, a ver. No, pues, obviamente, si tienes que poner Chris Evans, calato, así, de frente. Calato. Calato. ¿Sabes que calato solamente se entiende aquí? Ah, bueno. Chris Evans desnudo. Calato es una palabra de Perú nomás. No sabía yo. ¿En serio? Alucina. En ningún otro país existe... O sea, no hay los más países, ¿no? Pero que en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, no se usa calato. No saben qué es calato. Manja. Alucina. Ahí está. Su... Sus fotos de él. No, sí, ahí está. Sus fotos de él en película. Mira, se está chifando al perro. ¿Con razón? ¿Qué estás hablando? No, no. Nada que ver. Mira, la foto pene que publicó Chris Evans. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ese es un público que, de verdad... Sí. Esos seguidores valen la pena, ¿no? O sea, han subido su foto calato. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Esto es súper Photoshop, mira. Súper Photoshop. No, no, no. No, no, vamos a monetizar. El último video no se ha podido monetizar, pero igual... Porque salen mis tetas. No me tienen. Sus comentarios, la interacción que generan en los videos nos ayuda mucho. Sí, de verdad, muchas gracias. Así que, de verdad, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos dan. Y generalmente, o sea, no tenemos... Esa prioridad de que estos dos videos se... Se moneticen. O sea, si se puede, genial. Pero la idea también es empezar a desarrollar más contenido también, ¿no? Exacto. Y poder tener, de otra manera, unos ingresos diferentes para... También... En algún momento sería bueno apoyar a los seguidores también. Y seguir haciendo... O sea, crear una buena comunidad. Una buena comunidad. Por ejemplo, los últimos comentarios que han dejado en los videos han sido buenísimos. Sí. ¿Qué te parece si lo leemos? Ya. No sé, digo. Ya, a ver, vamos a leernos. Tú tienes ahí los... A ver, a ver. Hemos seleccionado esta vez porque han sido tantos que de verdad no podemos leer todos porque nos pasaríamos toda la hora. O sea, tampoco han sido tantos, ¿no? En realidad han habido una buena cantidad, pero no podemos leer todos. Sí, pues, Max, pues estamos hablando de que yo tengo ocho mil seguidores, pues a mí me comentan trece personas, nada más. Bueno, pero vamos a ver que poco a poco la comunidad va creciendo y... No, en eso también hemos leído a todos, pero no todos van a salir en el video. Esa es la verdad. Esa es verdad. Los comentarios más chéveres, los que más me hagan reír... A ver, vamos a ver. Acá yo tengo los míos. ¿Tú tienes de los tuyos? Sí, sí. Ya, a ver, acá tenemos de Eric Monteagudo. Eric Monteagudo, dice, tiene treinta likes, dice, tengo la que hace reír a Norca. Pasa la P. La gente se ha sorprendido con la risa de verdad en el último video tuyos, la gente cree que este video es demasiado loquichi, demasiado loquichi, alto nivel de loquichi para la gente, y pues Norca... Bueno, así me río, es cuando, ya cuando reviento. Y eso que, esa es mi risa de cuando ya no puedo más, pero antes de esa hay una carcajada que así nomás no la saco, tiene que ser súper sorpresa lo que pasa, y yo me saco la carcajada, pero esa carcajada así nomás no sale. Es verdad. Esa carcajada que te saca el... Narice de chancho ya, narice de chancho. Eso, exacto. Bueno, el siguiente comentario nos dice, Brian, nos dice, Tamara Norca, a mí sí me gusta tu risa, pero te pasaste, pendeja, con esa subida de volumen, casi rompe mis tímpanos y de pasada mis audífonos, y dice, pobre hombre que me va sangrando. Te voy a regalar unos audífonos, Brian, cuando monetice. No. Ya, a ver, yo, 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 yo tengo otro, yo, yo, yo. A ver, Cristian Anco dice, jajajajaja, sos unos, sos un chuchas. Si hay una tercera parte, cuenta cómo fue que apareciste en la película El Gran León. El Gran León, esa película, que fue, ¿cuánto, cuánto, cuánto fue? A ver, cabrón, 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 jajajaja, 2017, 2017, sí, ¿no? 2017, no, 2017, no, 2018. No, ¿no fue 2016? No, estábamos en la oficina ya. 2017. 17, ¿no? Sí, porque mi papá se murió esa... 2017. 2017. Resulta que yo estaba haciendo mi contenido en Instagram y en Facebook y en ese tiempo no había tanto, pero teníamos un contacto, ¿te acuerdas? Que creo que era Spiral Producciones. Ah, claro, hasta ahorita, Gustavo. Sí, 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 entonces un saludo para ellos. Y en realidad fueron ellos, si no me equivoco, quienes me contactaron. O la verdad que no me acuerdo, pero fue una productora que por ver mis videos en Instagram y por haber ido en un show de stand-up en vivo, me contactó y me dijo que... Necesitaba un codo. Necesito tu codo, un codo flaco. Necesito una sombra allá porque no tengo la luz necesaria. Una silueta en la oscuridad, pero chiquita. Claro, entonces me dice, oye, hay un papel para ti en una película que estamos haciendo, te gustaría ir a participar. Y yo le dije, no soy muy bueno con esto del casting y toda esa cosa. Y me dijo, no, no, de frente nomás, porque yo ya te he visto trabajar, ya sé cómo eres. Y entonces, ah, bueno, ya, bacán. ¿Sin casting? Así fue. Míralo, parece Ricardo Mendoza. Pero yo me emocioné. Entonces dije, ya, acá, ya, chévere. Y de emoción, estábamos en la oficina, su brindis, brindis por aquí, brindis por allá, un día antes. Brindis por aquí, brindis por allá. Ya me acordé. Y la grabación era en Asia, pues. Y yo estaba en San Borja y tenía que reunirme por San Martín, creo, no sé dónde. ¿San Martín de Porres? ¿San Martín de Porres? Sí. ¿Por mi casa? Ahí había una movilidad donde nos íbamos a reunir todos. Y todos, este... ¿Más a que te salías de irte de San Borja a Asia? Bueno, es que yo no iba a pagar nada. Bueno. La cosa es que ya, pues... Cagones. Si venga puente piedra, porque de acá vamos a salir todos a Asia. La cosa es que era a las 5 de la mañana la reunión. Y estaba con resaca. Porque así había descansado. Y me desperté temprano porque tenía que ir y toda la vaina. Pero estaba con resaca, pues. Entonces, este... Llego a 5 de la mañana, esperé una hora y media, 6 y media de la mañana recién salimos, porque los demás no llegaban. Llegamos a las 7 y media, 8 creo, allá a Asia, o 9, no sé más o menos cuánto demora. Y yo grabé como a las 3 de la tarde. Ah, es que así es. Desde las 9 hasta la 1, que fue la hora del almuerzo, yo puse 3 banquitas de plástico y me eché a dormir ahí. Qué chiquitito. Al costa de... Una banquita de plástico, vino un viente, se lo llevó a los 3. La banquita de plástico de Max. Al costa estaba ahí, machín, ahí, su guío, estaba mi amiga, pero también... ¿Tu amiga? Yanela Neira, pero con la que grabamos fue... ¡Es tu amiga! Sí, sí, le soplé todavía porque se había olvidado en plena grabación. Le soplaste su línea. Sí, sí. Qué buen amigo, qué buen amigo. Es de amigo, pues. Sí, de verdad, yo he trabajado actuando con Max y la verdad, gran actor, buen amigo. Así es. Nunca se equivoca. Y ahí pon los bloopers, todas las que has cagado. Ya, el siguiente comentario. Te toca a ti, te toca a ti, ¿no? Sí. Yo leí el tuyo. Ah, y si quieren ver el video, está en YouTube, por si acaso. Está la película completa. Sí, ¿no? Ponen el gran león y sale ahí la película completa. Ya, pues, si me ven, ahí me etiquetan, pues, ¿no? Claro. Claro, justo hice esa película y nunca... Oye, ¿qué estás hablando? Yo hice una película, bueno, no hice una película, no, en tu norca la escribió. Ya, ya, ya. No, grabé una película también y supuestamente se estrenaba en septiembre de 2020. Y ahora no sé, no sé, pero es encintados. Ojalá sí se estrene, ojalá sí. Sí, ya. Ya, siguiente comentario. Siguiente comentario. Este, Carlos nos dice, esa norca se ríe como llora ñoño, dice. No me hace gracia. Son paradojas de la vida, ¿no? De verdad. Idiota. A ver. Si pones a ñoño llorando con la risa, sí, encaja. Me han hecho esa. Mis alumnos me hicieron esa. Ahora te voy a pasar el video. Qué buen podcast, carajo. Luis Mendoza dice, qué buen podcast, carajo. Qué moloco. El Brian Steven y hablando huevadas. Ustedes sí dan risa, de verdad. A la mierda. Están entre mis favoritos con el Toby y el desinformado de Joe Snow Funko. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por la consideración. Igual yo creo que hay para todos, ¿no? Hay para todos, definitivamente. Claro. Hay público para todos y qué bueno que te guste nuestro contenido y, no sé, nuestras risas, supongo. Sí, pues, así somos. A ver. Siguiente comentario. Yo, 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 siguiente comentario. Siguiente comentario, estoy loca. Siguiente comentario, dice. José Araujo nos dice, qué rico cae de risa en el minuto 28.50. Casi se desmaya Norca y más, casi la taquicardia. Y a Max. Y a Max, casi la taquicardia, dice. Y a Max. Y a Max. No a Max, sino a Max. Y ya. A ver. Wilbert Cruz. Dice, Wilbert Cruz. Dice, felicidades chicos, buen programa. Un saludo desde España. Y un no saludo para esa gente que dice. Ay. Bien chicos, pero Norca, bajenle la risa. Muy fuerte. Así dice acá. O sea que, sí, así dice. O sea que ahora tienen que grabar con un sonómetro para que cuando los decibeles se salgan del estándar, tengan que modular la risa. Y gratis. Anda pa' allá, oye. Dice Wilbert. Wilbert. Cuidado, cuidado. No te rías muy fuerte. No te rías muy fuerte. Gracias Wilbert. Saludos para la gente de España, para la gente de Argentina, para la gente de Chile, para todas. Para mis tías. Para las Malvinas. 22 de mayo. Kilka. 22 de mayo. 22 de mayo. Me pateé. Pero baja, baja, baja. No, no quería que salga. Ahora vamos a joder. Venga. Te dije la 2 de mayo, no la 22. Cagón. Todo pa' que te pague mal. No te voy a dar mi pasaje. Te voy a dar mi pasaje. Tengo que regresar. No, ya dame chida, que tengo que bajar más allá. Ay, perdón. Perdón, Petrulo. Perdón, Petrulo. Estamos acá recuérdense los kichis. Ay, Dios. Ya. 22 de mayo. Qué petejo. Ay, Diosito. Bien, sweet trip. Bien, sweet trip. Ay, gracias, sweet trip. Siguiente comentario. Yo o tú. Tú. Buen programa, buena conversación. Pero más buena está Norca. Acá. Opa. Oh, my God. Me ayudan a soportar el aburrimiento en el trabajo. Parezco loquito riéndome solo. Dice. Puta madre, Norca. Me hiciste cagar de risa. 9, 16 y 20. En el minuto 29. Postdata 2. Norca se parece a... Johan Gil, peruana. No me parezco que estás hablando. Muchas gracias, Sarón. Ok. Último comentario. Gracias, Sarón. Último comentario. Dice. Leonardo Ramírez. Anorca le hizo efecto lumbo en el 9, 16, X, D. Sigan así, muchachos. Coraesoncito. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Gracias por ver el video, por comentar. Seguro por ahí ha compartido con la gente. Ese es el último comentario. Ya. No, acá hay otro. Minuto 42, 40. La mosca horneada. Dice. Me he cagado de risa. Gran dupla. Y la risa de Norca. Tamares. Siento que estoy escribiendo mal su nombre. Es demasiado contagiosa. Nos dice Galia Sofía. Muchas gracias. Galia. La única que vio el video hasta el último. Porque es la única que ha hablado de la mosca horneada. Ella sí ha dado pruebas de que ha visto el video hasta el último minuto. Oye, uno de estos nos ha puesto loquichis. Bueno, Norca, yo también te tengo otra noticia. A ver, cuéntame. Uno diferente, obviamente, para que toda la gente se distraiga un poco y se relaje de toda esta situación. Es que hace poco acaban de lanzar el primer chicle gamer. ¿El primer chicle gay? El primer chicle gamer. ¿Gay? Gay no, gamer. Para toda la gente que juega. Para los niños ratas que están en su computadora. ¿Y qué carajo haces? Tienes cheater. Te metes virus. No, lo que pasa es que lo único que tiene es sabor a cifrus. ¿A cifrus? ¿A cifrus? ¿A cifrus? ¿A cifrus? ¿Y sabías? ¿A sus totopos? ¿Sabor a chifa? ¿Qué asco? Algo para lo que juega en la computadora. ¡Sare un gallo! Ya, bueno. Lo que tiene este chicle es solamente un 5% creo de cafeína. Y eso hace que al estar masticando este chicle ahí todo el rato, te mantiene un poco despierto. No tanto como si te tomaras un Red Bull y toda esa vaina, pero sí te mantiene despierto como para que estés jugando y estés más atento. Acá tengo una curiosidad, ¿no? Tienes un chicle en la boca, no importa el sabor. Si estás en la computadora tienes que estar despierto. No te vas a dormir. Exacto. No te vas a dormir con el chicle en la boca, frente a la computadora. Que vas a estar jugando a la... ¡Ping! Claro. Como Toby. Como Toby. Toby se duerme. Está transmitiendo en vivo. Sea cual sea el sabor, si tienes un chicle en la boca y estás frente a la computadora, jamás te vas a dormir. Exacto. No te puedes... O sea, es ilógico. O sea, si te dijeran, este... Bueno, chicle para que no te duermas mientras descansas. Es como que... Ah, bueno, si se duerme se atraganta, ¿no? Ni huevón. Claro. ¿No? Claro. Que estúpido. Claro, entonces, este... Yo creo que simplemente es una estrategia porque... Chicle para practicar para cuando estás despierto. Porque dormido no puedes. Chicle para la boca. Exacto. Chicle para tu boca. Pero creo que es por la misma... Esta misma sensación de adicción. Es como cuando ves películas y quieres comer canchita o quieres comer maní o huevadas que picas, mañas. Porque esto es como una ansiedad. Tienes que te da estúpidos micros. Es como una ansiedad que te da, entonces... Todo el rato. Bueno, sí. Me parece por un lado también, este... Un poco... Beneficioso para los jugadores. Porque así por lo menos los niños ratas tienen el hocico ocupado y dejan de estar gritando y jodiendo mientras tenemos unas partidas con la gente. Creo que esa es la estrategia verdadera de los chicles que es de la marca Razer, que es una marca de productos gamer. Entonces, creo que esa es la estrategia. Sí. Para acabar con los niños rata, le van a vender chicles, diciéndole que son chicles gamer, para que en vez de que estén gritando, estén maticando sus chicles. Ah, maña, mira. Oye, pero qué bacán, porque cuando yo jugaba, o sea, hace años, años, cuando yo jugaba no había tantas esas cosas. Para conseguir mi mouse, puta, tuve que esperar como una semana. Bueno, yo también, yo tenía mi chicle gamer cuando iba a las cabinas. Mi chicle gamer. Mi chichiste. Era mi chicle gamer. Mi chichiste. Mi chichiste. Claro, pues el chichiste, el chiste, ese es el... El chicle huevito. No hay chicle más gamer que chichiste. Sí, claro, claro. Por supuesto, todos los gamers se han comprado chichicle, chichicle, chichiste. Chichicle. Tu chichicle chichiste. Cuenta la leyenda que todo iba bien hasta que Mateo mandó su chiste. Sí. Y se fue la mierda. Chichiste, pero no vale. Rancios se volvieron los chichistes. Feo. Puta, te lo metías a la boca, ya no tenía sabor esa hueva. Lo abrías, puf, salía el sabor. No, mi sabor. Concha, su madre, mi sabor. Comía, parecía que estaba comiendo tecnopor. Mascando tecnopor tres horas. Comía, te dormías. Ese sí te dormía. A pesar de que lo tenías en la boca. Durazo, terminaba. Y era bien, crunch, crunch. A mí era que me gustaba ver el grosso. Más ahorita. No. Perdón. De ahí para atrás. Que me cagas. De ahí por atrás. Solo con lubricante. Escúchame, yo también te tengo otra noticia. A ver. Han encontrado evidencia de vida en Marte. No. No, digo en Marte, en Venus. No, en Marte. El Marte, encontraron evidencia de vida en Venus. Esta noticia no está demasiado, demasiado. Lo que sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? No es que encontró un esqueleto, la mamá odio. Aria, ahí su ventana dejó abierta. Sí. No, no, no es eso. Un calzón. Lo que pasa es que han encontrado cantidades altas de un gas que se llama fosfina, fino, fósforo, algo así. Espérate, yo te voy a decir ahorita cómo se llama, espérate. Yo no tengo acá la pauta porque así son recortes chéveres. O sea, fosfina se llama. Las tres escritas. Obvio, la fosfina, ¿ves? No me equivoqué. Y la fosfina es un gas que se genera, que es no inflamable, ¿ya? Y es inoloro y se genera cuando se descompone un cuerpo orgánico. O sea, cuando te mueres. O sea, es un pedo. O sea, hace poco encontramos el agujero negro que era... Claro, detectaron el sonido de un pedo. Y ahora esta vez se van a encontrar el olor del pedo en el espacio. Exacto. Estamos ahí en busca de un culito, creo. Exacto, exacto. Un culito donde hay que vivir. Estamos de rechazos. Es lo que pasa. Ya bueno, entonces han encontrado mucha cantidad de fosfina, que es casi como... Cualquier hueco es trinchera en tiempo de guerra. Pero, o sea, no estamos hablando de que hay monos muertos, gente muerta, todo Venus, no que pasa, y plantas y eso. Sino que estamos hablando de que esto genera una evidencia de que puede haber una bacteria o un cuerpo inteligente, una persona o vida, vida inteligente en esto, en cualquier otro planeta. Porque si Venus tiene, o sea, está más cerca del sol, o sea, más cerca que nosotros. Y nosotros, mira, nos cagamos de calor en febrero, Cholo. Imagínate febrero en Venus. No. Ah, su brother. No, no podría vivir ahí. Yo creo que no, debe ser simplemente un compuesto, pero el hecho de que solo exista o solo hayan encontrado uno, no quiere decir de que... O sea, podría ser una señal nada más, ¿no? Pero tienen que ver más todavía, o sea, más compuesto para que se pueda... Claro, o sea, lo que es en la atmósfera de Venus es que se han encontrado estas cosas. No se ha podido entrar al planeta. No. La verdad es que no sé por qué, yo no trabajo en la NASA, yo cuento chistes, ya, pero pueden entrar a ver, pues, ¿no?, la noticia. Claro. Esto se trata más allá de darte la información completa, de despertarte la curiosidad. Curiosidad. Para que dices, ah, mira, esta noticia me resulta interesante lo que hablan estos babosos, voy a informarme mejor. Y la última noticia, la que ya toda la gente ha estado hablando, pero esta ha sido una novela bravísima, que Netflix, que... Juego de Tronos. Nada, bro. Nada, 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 nadie. Si creíamos que Montesinos nos sorprendería. No, no. Si creíamos que en 2020 ya no tenían nada para nosotros. Cada vez nos sorprende más, cada vez nos sorprende más. Y si no es la naturaleza, nosotros mismos nos esforzamos para estar peor todavía. No sé qué nos pasa. Que ya estamos bien. No, ¿cómo vamos a estar bien? Póngase, por favor, otra crisis. Héchase para acá otro problema. Exacto. Claro, entonces... Tenemos una relación tóxica. El Perú tiene una relación tóxica con la corrupción. No la deja, brother. No podemos dejarla. Queremos. O sea... Queremos. Claro. Tenemos que ir a terapia. Los dos están en la situación de congreso, presidente, congreso, presidente. Y nadie se da cuenta que estamos en una pandemia. Entonces... Es frustrante. Claro. Es frustrante que no se trabaje en equipo ante una situación tan grave como una pandemia. O sea, brother, no importa quién gane, nos vamos a morir igual. Necesitamos, por favor, que pongamos prioridades. O sea, ordenemos nuestras prioridades. Ayuda, señor Viscarro, usted que está viendo loquichi. Está viendo loquichi. Ya sé. Ya déjese de estar loquichi, brother. Ya, ya estamos loquichi, ya. Ya muy loquichi, ya. Ya muy loquichi. Ya la gente se está... Sí, ya se está bloqueando mucho ya. Ya basta. Porque en este chisme que se ha hecho... Olvídate, ¿eh? Solo por un chisme pequeño. ¿Has visto, brother, la secretaria, brother? Chica. Olvídate. Me muero. Amiga. Amiga, eso sabe. Jamás, ese yo dije, jamás te pelees con una mujer. Jamás. Estas son terribles víboras. ¿Cómo te van a grabar? Pero esta se ha metido, pero le ha grabado al presidente. ¿Tú sabes lo que es eso? Grabarle al presidente. Pero date cuenta de la injusticia, pecho. Mira, yo te juro que si eso le hacen a Donald Trump. Está presa. Sí, está en la cárcel. Sí, porque ese es chuponeo. Sí, eso es un atentado al gobierno. Exacto. Ha hecho un atentado a todo... ¿Atentado? Atentado. 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 El tema. El tema de ahora es los besos. Los besos. Para toda la gente que... Que le gustan los besos. Le gustan los besos. Le gustan los besos. Todo tipo de colores. Los besucones. Los besucones. Todo tipo de colores. De sabores también, porque... Un pedito. Si te dije que íbamos a hablar de caca. Si ya estás avisado. Bueno. Cuéntanos, Norca. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes tú ilustrar de los besos? Bueno, esto... Cuéntanos el historial de tus labios. Y el de tu boca también. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo, ¿sabes de quién? Denisse. Denisse era así un... Denisse era así como un hurra. Los besos. Tu primer beso. ¿Tú tuviste tu primer beso sin saber que iba a ser tu primer beso? ¿O lo planeaste? ¿Primer beso, beso, beso con la pareja? ¿O así beso entre amigos? No, beso con la pared, huevón. No, pues. Porque tú practicas con la pared. ¿Has practicado con el espejo? ¿Con la pared? ¿No? ¿Con el espejo? Solamente lo... ¿Yo lo he hecho? No, ni cagando estoy sola en esto. No, admítelo. ¡Ah, COVID! Admítelo, Max. No, ¿con el espejo? Escúchame, ¿no practicaste? O sea, cuando has visto... Tú ves novelas o ves las películas que tus papás ven y ves que hay chapan, ¿no? El zorro, por ejemplo. Yo veía... El zorro. Yo mirando. El zorro chapaba, ya. Ya, y cuando veías que chapabas, no querías saber cómo... ¡No! ¡Oh, Dios mío! No, nosotras no hacíamos eso, creo. Chicas, apóyenme, por favor. No, creo que yo he practicado con el espejo del baño, con el espejo de mi cuarto. He practicado con mi armada, con mi mano, o sea, no naces chapando, naces dando piquitos. Claro, claro. ¿Y qué cosa te enseño a chapar? Claro, el piquito cuenta como beso. No sé. Lo que pasa es que, o sea, primer beso en el colegio, por ejemplo, con los amigos cuando jugabas, entre amigos, te das tu piquito. Pero no beso, tu piquito. Pero ya con tu pareja sí tenías tu beso. ¿Tú le dabas piquito a tus amigos? No, pues entre amigas fue... ¡Ah, ya! Cuando juegan la botella borracha. Que ahí ya no juegan, ya la botella borracha. No, claro. Ahora, de frente le das la botella y está borracha. Ya no juega la botella borracha, ya está borracha. Ahora juegan, para jugar la botella borracha tienes que dar una botella llena primero. No, pero es que la botella borracha era lo que te enseñaba a chapar. Porque te mandaban besos, te mandaban piquitos y decían, ya, piquito. Y la que se creía pendeja te mandaba piquitos de 12 segundos. Y tú como que, maldita sea. Pero el piquito que te dabas era como que... Claro. Sí, moverte así y hacer... Pero eso no cuenta como un beso, si no. No, pues eso que va a ser beso, brother. Beso es el... Cuando agarras el labio y así. Cuando hay movimiento, cuando hay compartimiento de saliva. No, pero hay besos, a mí me gustan los besitos, así. Ah, también. Eso sí, ya me decía, no. Ya, pero eso es un pico. ¿Ah? Eso es un pico, eso no es un beso, es un piquito así. Son besitos. Pico es... Ni, ni... No haces ni... Solamente haces... Como para romperte los dientes. Como chupar, cuando acabaste de comer. Para hacerte ya... En los hijos, nada. Ya, ok. Este, a qué edad, puta, yo sí, cuando tuve mi primera enamorada. Ah, creo que fue 15, 13, 14, 15, creo. 14, 15. Y antes de eso, ¿no habías besado a nadie nunca? No, porque como te digo, pico. ¿Y cómo fue? Si fue tu enamorada, porque ¿cómo fue? Fue después de un mes. ¿Se le pediste para estar y después de un mes la besaste? Sí, claro. Es que yo era medio torpe. Tímido, pues. Ni siquiera sabía. Es la primera vez que estaba. Ni siquiera sabía que iba a estar con ella, así y todo eso. En cambio era Norga, champando a todo por gusana. No, sí, después yo salí con una chica que me dijo que su primer beso fue a los 6 años, 7 años. Y dije, ah, sí. Sí. Ah, sí, sí, yo también. Yo, ya. Es el chupaculo. Sí. A los 7, ¿eh? Y a los 7 estaba en besos negros yo. Norga, no seas gracia. Lo que pasa es que cuando vas creciendo, mientras más mayor te crees o te sientes, por así decirlo, es como que te sientes más chévere, pues, ¿no? Y cuando llegas a mayor, de verdad, ¿quieres volver? Es que, teniendo en cuenta que, de verdad, o sea, yo sí soy un poco, este, un poco cohibido, un poco tímido, este, así en la vida cotidiana. Entonces, este, teniendo una pareja, yo realmente no sabía cómo actuar, o sea, este... No sabías cómo comportarte con ella. Claro, claro. ¿Y por qué le pedís? Poco a poco, no, no, o sea, sí compartíamos tiempo con ella, salíamos, jugábamos, andábamos de la mano, pero yo no llegaba a ese nivel de, puta, de querer besarla. O sea, sí que la quería besarla, pero no sé, no se entiende. Y no le preguntas, le has preguntado. Pero después de un mes, pues, claro. Después de un mes, después de un mes. Algo me está faltando ya. La pobre, sí, contándole a sus amigos, y el huevonazo no me besa hace meses. Un mes vamos a cumplir, a la justo me toca la mano el huevón. Y yo con mis amigos, eh, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están ellos? Está aguantando. Estúpido. Soy un varón. Ya, pues, la cosa que, hasta que, pasando un mes, dije, no, lo voy a hacer. Voy a ir y lo voy a besar, está huevón. Me tomé unas chelas. Plim, 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 plim. ¿A los 15 años? Sí, con unos amigos. Así que domingo, 7 de la mañana, toqué su... ¡La mierda! ¿Qué no? ¿Qué no? 15 años, domingo, 7 de la mañana, chupando. Pero no, 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 no. Y ya, pues, estuvimos conversando un rato y... Con lindos chelas. Y no me acuerdo cómo pasó mi primer... ¡No! ¡Pobrecito, Max! ¡No! Hipnosis, para que se acuerde. No puede ser. Bueno, o sea... No, en realidad no estaba tan ebri, nada. O sea, en realidad solamente me había tomado una chela porque estaba conversando. No fue tan temprano. Fui casi al mediodía. Este, la cosa que... Este... Estábamos conversando con ella, todo bacán. Y ahí me animé. Pues, después de un rato, ya me animé como que a... A besarla. A besarla, ¿no? Y eso fue un buen rato. Y así fue cuando pasó mi primer beso. El primer beso. Ay, ya. No, yo sí... Gracias, alcohol. Mi primer beso yo lo... El amor nunca me dio esa fuerza. Por la botella borracha también fue. Por una botella borracha. Ni siquiera me acuerdo a quién fue que se lo di por primera vez. Ah, ese es peor. O sea, tu primer beso y que no sepas a quién. Sí, fue... O sea, como que... No me acuerdo. O sea, estábamos... Había muchos niños y veces... veces muchos. Ah, bien zorra, bien chocón. Era botella borracha. Después... Y tú eras la única borracha. Y lo peor de todo es que crecí como... Como que la botella borracha era lo que te hacía aprender a besar. Y crecí besando mal. Entonces, cuando tuve como... ¿Qué? 15 años, creo. Fuimos a jugar botella borracha, pero ya éramos más gratisitos. Ya sabíamos lo que estábamos haciendo. Entonces, no era travesura chibolo de... Ay, no, no, no. Por 20 segundos. No, no, no. Ya era más... Claro. Ya en secundaria yo también ya jugábamos ya al nivel de... Ya su chape, ya que se... Claro, claro. Su chupa de lengua. Pero eso es interesante, ¿no? Y ahí vas conociendo a varias personas... Este... Con su forma de besar distinta, ¿no? Porque no todos besan igual. No, a mí me dijeron... Tú debes conocer, por lo menos... A mí me dijeron que besaba feo. Esa vez que te digo que fuimos hasta el cerro, subimos hasta el cerro con mis amigos. Y primero estábamos jugando la hueja. Le estábamos preguntando a Mónica Santamaría si de verdad la mató a su novio. Y este... Y después dijimos, ay, qué aburrido, vamos a besarnos. Entonces lo que hicimos fue jugar botella borracha. Y este... Y me mandan a besarme, a chaparme con mi pata. Entonces, para esto, este... A mí no me gusta chapar delante de la gente. No... Me parece que... Es incómodo, pues, ¿no? Como... Estás tú ahí sentado y yo soy... Sí, es como comer pan delante de los pobres. Exacto, o sea... Y no porque te vaya a provocar, sino porque yo me sentiría súper incómoda si tú te pusieras a chapar delante mío. Yo también pienso lo mismo. Claro. El tercero que está viendo. Sí, amigos, los que chapan en el micro, por el amor de Dios. O sea... O sea, ya no pasa, ¿no? Pero qué... Y en el micro todavía, hermano. Por favor. Encima en el micro. Sí, o sea... Por favor. Un poco más de decencio, ¿no? Nada más. Tápate con tu mochila. Señorita, date tu lugar también. En el micro. No, pues. O sea, chapar así, no. O sea, un besito, puede ser un despedida, ya me voy a bajar. ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? ¿Cuál ha sido el beso más largo que has tenido? El que has durado así, sin separarlo así. El beso más largo. ¿Qué todavía has sentido que has tenido? ¿Has tenido besos largos? Sí, claro. Creo que con las personas con las que siento más... Porque, o sea, para mí un beso es muy importante. Como te digo. En un principio me dijeron que yo besaba mal. Me esforcé, manías, porque como me dijeron que besaba mal, dije, ayúdame a besar bien. Se besó todo el barrio. Me chapeé a todos. Y a todos le decía, por favor, tu feedback. A ver, deja acá por dos. A ver cómo mejoró, cómo mejoró. Iba con su... Chico, pero ahora bésame. Uy, olvides. Te casas, te casas. No, ya, bueno, la cosa es que... Este... Comencé a... De verdad esforzarme a aprender qué cosas se tenía que hacer. Porque yo solo... Yo abría la boca mientras que ellos abrían la boca y era... Compartíamos solamente aliento. Dos peces que se estaban hablando. ¡Claro! ¿Qué? O sea... Dos... Pestrulo sabe besar mejor que tú, dices. Pestrulo, a ver, chapemos. No. Ya. Este... Tranquilo, Pestrulo. Se le paró la aleta. Le va a salir su gusanito. Es pescoso. ¿Por qué lo echas delante de la gente, bro? No, pero es nuestro amigo. Es nuestro amigo. Ya, bueno. Entonces, este... Y hay gente que besa como que más apasionado, más fuerte. Pues, ¿no? Hay algunos que te agarran la nuca y... Bro, déjame respirar. Esperar, que chucha me toque la nuca. Suéltame, mierda. No, perdón, perdón, perdón. Ahí me ponen pitos nomás. En la boca. Pestrulo, perdón. Pestrulo, continúa que no te... Ya, bueno. La cosa... ¿Qué? Ay, la cosa es que... Y también hay clases de besos. O sea, tú vas creciendo y primero tú dices... Conoces el piquito. De ahí, el beso largo, ¿no? El beso cariñoso. Luego, el chape. Llegas a este chape y pasas de chape, chape con manoseo. Pero, ¿en qué momento de tu juventud, de tu adolescencia, de tu pubertad, en que estás chapando, dices... Es momento de... Manos a la obra. Revisión técnica. Porque a mí nunca me avisaron. O sea, fue como que... Ah, yo sí le meto su revisión técnica. Ya, pero es que no te avisan, pues yo estaba como que... Chapando bien rico y de la nada... Oh, brother, what the fuck? Eso no estaba en el libreto. Brother, la tarifa es más alta. ¿Entiendes? Porque... No, si vas a... Yo creo que sí hay un... A levantarme. Sí hay una señal. No sé. Porque el beso es como que te va... Te va subiendo poco a poco... La intensidad. La intensidad. Y entonces, cuando ya pasa... Ya, pero yo estaba parada en la calle. No, claro. En la puerta de un nido. No, pues también... ¿Qué chucho me va a tocar el culo? No, en la puerta de un nido. ¡Ay, niños, brother! ¿Qué más estás tocando el foto ahí? ¿Mañas? Obviamente no, pues eso ya es morbosidad, pues. Claro. Pero sí, este... Creo yo de que el beso va subiendo la intensidad de la situación. Pues yo, obviamente, en un momento uno se da cuenta... Que ya procede ya. Claro. Ya. A manos a la obra, ¿no? ¿A qué vas primero? ¿Al trasero, de todas maneras? Porque estás abrazando, pues, ¿no? Sí, claro. O vas al... No, al trasero. No, al trasero. O sea, pero, claro, se baja, pues. Claro, es más fácil, ¿no? Es más accesible, en todo caso. Pero todo es un proceso, ¿no? Como justo tú decías, primero es un piquito. Claro. Primero es un piquito. Ya luego viene su beso, que es un besoteráquio. Y luego viene el beso apasionado, ¿no? Que es un beso que dura más. Claro. Y yo creo que... Por eso digo que los besos son importantes para mí. Luego ya viene el chape, creo yo. El chape ya es ese que... Ah, se quieren comer los dos. Claro. Que ya las señales son claras de que... Ah, sí le gustó. Sí, sí. No, sí. Ya cuando estás adentro de su boca, dices... ¡Ciérate! Te he hecho acordar en mi salón, había una bocona que estaba con mi amigo de mi salón. Y los huevos, bueno, es pa' joder, vaciaban las mochilas y se las metían en la cabeza y decían... ¡Ah, no! ¡Soy Ricardo! ¡Soy Ricardo! ¡Ayuda! ¡No, Sofía, ni déjame! Pobrecita, un saludo para Carolina también, mi amiga. La bocona. Estábamos en la parte de cómo van creciendo ya. Después del chape con manoseo, ya llega el cachembre. No, mentira. Pero por eso te digo, los besos son muy importantes porque, por ejemplo, cuando ha sido algún tire insignificante para mí, yo no beso. No me gusto. Como c***. ¿Cómo hacen esas preguntas? ¿Cómo hacen esas preguntas? Trato de pareja más caro. ¿Cómo hacen esas preguntas de irías a la cama con alguien que besa pésimo, pésimo, pero que suene en la cama? ¿Algo así? Porque al final, cuando estás en la cama, no es ni siquiera... ¿Ago el 69? ¿Qué me vas a decir, estúpido? Que se arregle con otros labios. Claro, te están besando. Tú quédate ahí nomás. Si besas mal, o sea... Te la baja. Te la baja. O sea, definitivamente te la baja. Sí. O sea, una de las experiencias que yo tuve fue en el colegio cuando salí con una chica... Que, o sea, que había emoción entre ambos. Hasta que cuando pasó, estábamos en un parque, la chica, sinceramente... O sea, yo no me considero un experto para ese tiempo de que besaba. Ni siquiera que había besado a tantas chicas, pero... Esa situación a mí me pareció muy incómoda porque la chica besaba... Horrible. O sea, sentía que me estaba... Sentía que me habían puesto un perro que me estaba lamiendo la cara, que estaba así todo el rato. Entonces, San Bernardo, no, Beethoven, déjame, Beethoven. Y estaba así, y nunca se lo dije, ¿no? Pero de ahí a... ¡Qué feo! No, no se lo dije porque... O sea, en ese tiempo, como les dije, yo no sabía que tampoco era tan bueno. O sea, yo tampoco sabía si era bueno o malo lo que yo también había hecho, ¿no? Ah, claro, yo también le pregunté. ¿Y tú cómo sabes que era bueno? No le dije porque no podía juzgarla. Yo tampoco sabía que estaba bien, que estaba mal. Simplemente a mí no me gustó. Entonces, yo dije, de repente yo soy el que no besa bien. Claro, yo le dije, ¿y cómo sé yo que tú eres bueno? Claro, claro. Porque yo soy la mala y tú eres el bueno. Y me dijo, ¿lo estás disfrutando? Y luego, no. Y me dijo, yo tampoco. Ya pues, no estamos besándonos bien. Hay que besarnos bien. Te voy a explicar. Y me explicó. Claro. Y fue como que... ¡Ah, mira! ¡Ah, sí era! Con razón. A ver, acá intentalo, pero ponte de costado. Igual los besos significan cosas. Por ejemplo, un beso en la frente significa te voy a cuidar por siempre. Te protegeré. Estás bajo mi amparo, ¿vañas? Porque como un papá, un padrino. O también sana, sana colita de rana. Tu mamá, claro, para curarte tu corazón roto. Tu saliva. Tu corazón roto. El hipo, el hipo. Tu periódico. Tu moneda para el chinchón. Tu moneda helada, ¿no? Diez céntimos más porque eras pobre, ¿no? Ya mañana te consigo diez. Mamá. Mi chinchón bajaba en cuotas. De poquitos. A veces me endeudaba y me salió más grande. Ya bueno. Entonces, un beso en la frente significa protección. Por ejemplo, un beso en los labios, pero beso, beso... Y en la concha. Significa que te quieren, man. Ya beso en las tetas significa que quiere leche. Beso en la concha significa que no, estoy enamorada. Pero, a mí sí, o sea, yo, si saliera con alguien y su forma de besar no me gusta, por más que, no sé, cumpla otras cosas, creo que me pondría a pensar un poco. Es que sí. Sinceramente, sinceramente. Yo también, o sea, si no besas bien, pero le enseñaría, ¿sabes? Pero yo jamás, pero eso sí, yo jamás le diría a la otra persona que besa mal. Porque considero de que, o sea, no hay una regla de cómo besa el mañana. A lo mejor esa persona, su forma de besar a otra persona sí le gusta de repente. Yo he preguntado, le he preguntado, oye, beso bien, y me dijo, ¿qué? Beso bien, y me dijo, sí, se me paró, así que creo que sí. A ver, sube. Ah, verdad, estoy en el otro lado. Ya, no sé. Y también está los besos de colores, ¿no? Y los besos de colores que... Ahora inventados. Sí, eso. Porque una cosa es el colegio. ¿Llegarías a ese nivel? ¿Cómo que llegaría? El beso de colores. ¿Al beso negro? No, al beso arco iris. ¿Alco iris? Sí, o sea, para probar, pues, ¿qué onda? Brother, son muy fluidos y están limpios. Y ya he probado semen, así que, ¿cuál es el problema? Sí, pero otra cosa ya es combinarlo y... Y besarte con una pareja, con tu pareja. No, no es besarte. Pero puedes hacerlo como un ritual, o sea, no se sabe cómo se ingresa. Pero si me lo dan en tacita... Hay que poner... Ay, qué asco. Y así como... Claro. Como ron con pasos y fresas. ¿Por qué besos negros, verdad? ¿No es un beso marrón, no crees? Es más accurate. ¿El beso negro? En vez de beso negro debería ser beso marrón, ¿no? No, beso negro es porque esa parte, en teoría, es la más oscura. Es la más oscura. Y... Beso negro. Marrón es la cara, ¿no? Por eso es negro, por la zona, no por lo que sale. Negro por la zona, no... ¿Y tú le metes a eso o no le metes? ¿Al beso negro? Ah. ¿A que me lo haga o a que yo haga? Las dos cosas, cualquiera de las dos. Ah, ¿con mi pareja? Yo supongo que sí, en algún momento se podría, ¿por qué no probar? Es chévere. El otro, no. Ya no vamos a monetizar. Lo que no entiendo es por qué se le dice arcoíris y solamente es rojo y blanco. Debería ser el beso peruano. ¿Ya? No debería ser el beso peruano. Y todo con el culo. Beso peruano. Rosalito. Con la boca... Color carmín. Con la boca... Boca de payaso. Beso peruano. El Joker. Beso peruano. Con su pucho. No, no vamos a monetizar nada. Y también están los últimos besos, Max. Los últimos besos, que a veces sabes que son los últimos. Y a veces... No sabes, a veces no sabes. Tú has dado tu último beso a una persona de respeto muy especial y nunca supiste que iba a ser el último beso. Hoy te están llamando. ¡Gracias!